¿En qué debería estar pensando una niña de entre los 10 y los 17 años? Sin duda en jugar, en estudiar, en pensar qué quiere ser de grande si es que puede tener acceso a una universidad. El detalle es que en México hay un gran problema de maternidad infantil. De acuerdo a las estadísticas, anualmente en México nacen 400.000 bebés de madres menores de los 18 años. Históricamente, el problema se registraba en estados del sur, como Chiapas, Oaxaca. La falta de educación y la pobreza eran los principales argumentos. Sin embargo, ahora también en el norte del país el fenómeno ha ido en aumento. Por ejemplo, Tamaulipas y Coahuila registran 10.000 nacimientos de bebés de madres de menores de 18 años. Algo tendrán que hacer las autoridades para revertir esta situación. Alguien de apenas 14 o 15 años no está preparada para ser madre. Además de que la vida le da una vuelta de un día para otro, tan solo a recibir la noticia. No es problema de falta de información. Cada vez se habla más de sexualidad. Pero ¿cómo estamos informando? Sería la gran pregunta. ¿Qué educación se da en las escuelas? Y sobre todo en el seno familiar. La mayoría de los menores encuestados y que ya son padres han confesado que ellos pensaban, el clásico a mí no me va a suceder. Por eso no usaban el preservativo o incluso tenían la falsa creencia que interrumpir el coito era suficiente para no ser papás. Los embarazos en menores de edad se puede considerar ya una epidemia. Una epidemia que aunque la palabra suene fuerte, no significa cómo México debe atender este problema que ya es de salud pública y que afecta a las finanzas y varios renglones del país. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda. Nos vemos a la próxima. Gracias.